Música 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 No se vea, ¿qué es? Esta chiquita, oye ¿qué es esto? Oye, Marta, este no lo mismo en el Zoom. Oye, 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 es así que vas a... ¡No, no! ¡Lo hace! ¡Lo hace! ¡Lo hace! ¡Lo hace! ¡Oye, oye! ¿Qué es esto? Oye ¡Quiz de nuevo! ¡Quiz de nuevo, baby! ¡Se voltó el avión! ¡Se voltó el avión! ¡Se voltó el avión! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ya! ¡Aquí acu Hide! ¡Se voltó el avión! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ists again! ¡Yanglade a Nice Summer! en el verano que se hace. ¡Ya! ¡Ya! ¡Bien! 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 ¡Ya! 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 ¡Mira! Recuerda esto aquí ingeniero. De adelante. Yo me imagino... La parte de adelante. Tú esa gente que son... Espérate. ¡Ehh! 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 ¡La vieja sigue brincando! ¡La vieja sigue brincando! ¡Agua! ¡Ja! ¡Este! ¡Oye! ¡Deme a estas aquí de que... ¡Esta gente! ¡Que son como nosotros de nosotros! ¡Se acordaron! ¡De tu y tu! ¡Ey! 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 ¡Los muchachitos! ¡Los muchachitos! ¡No! 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 Quiero hacer una pregunta. Quiero hacer una pregunta a la John aquí. ¡En vivo para que usted lo sepa! ¡Ey! ¡Vamos ver! Porque yo no me veo aquí. ¡Alayon! ¿Tú eres peleleísta? ¿Que si soy peleleísta? ¡Porque yo no me veo aquí por un anuncio del peleleísta! ¿Y por qué tú dices eso? ¡Porque no me veo un anuncio del peleleísta! ¡Porque! ¿Tú ya eres del partido? ¿De qué partido soy yo? ¡Sí! ¿Tú quieres saber? ¿Sí? ¡Sí? Porque yo soy del partido del que me dé mi mangú. ¡Ah! ¡Del que me dé mi mangú! ¡Del que me dé mi mangú! ¡Del que me dé mi mangú! ¡Ay papá! ¡Pá para diputado aquí el partido del partido del PLD y me dijo Alayon que tengo un comercial si ellos tienen su comercial que lo traigan aquí oye de qué partido soy yo oye de qué partido eres tú yo del que me da mi mangú y de qué partido eres tú los panellos del partido del partido oye el del partido oye no va a salir del clóset todavía recuerda que el presidente dijo que ya se podía casar fulano con fulano o reducciones alayas así que después de esa mami que me están viendo esa mami chula bella que me están viendo van a creer que es verdad lo que el chávez está le dice oye oye no me empezamos el show no me empezamos el show todavía ya empezamos empezamos el show ya aló aló nos fuimos adelante dígame dígame no te oigo habla otra vez que no te oye bien hablo habla bien vas a hablar a la televisión un poco dime de dónde me llamas oye oye pero no me empezamos el show ya aló como te gusta la chocha hoy estamos en el sector tú estés en el yo te lo dije había gente te recuerda de eso te recuerda yo te lo dije te lo dije oye también queremos dar las gracias a Francesca de la universidad Pedro Enrique Ureña Pedro Enrique Ureña una universidad muy prestigiosa en la República Dominicana tuvieron la semana pasada tuviste allí enfocada tuvimos allí verdad eso quedó muy bonito allí muy buena saludos buenas tardes ¿con quién hablamos? ¿con quién hablamos? con Udelina ¿con quién? Laudelina Velázquez Laudelina Velázquez Laudelina Velázquez ¿qué nombre papá? Laudelina Velázquez yo conozco una que se llama Adaine Soidet no 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 estamos hablando con ella papá no 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 ¿qué fue? no vamos a ver ahí estamos yendo vamos a ver díganos ajá díganos díganme su díganme lo que usted quiera su opinión que usted quiera tírela que yo quiero a a Danilo díganme usted quiere a Danilo usted quiere a Danilo pero yo estoy en Santo Domingo yo estoy aquí también estamos aquí estamos aquí no tiene que comprar un tigre para ir hasta lejos tú cercan tú cercan para Danilo también bueno yo oye que gane el mejor partido cualquiera de los dos que traiga algo para la República Dominicana después que traiga algo bueno para nosotros no importa el que gane ganador cualquiera que sea porque si gana uno gana el otro queremos que que traiga algo bueno para nosotros lo que estamos aquí que queremos regresar para allá ahora yo estoy y te ofrecen porque a ver el licenciado me dijo que podía mencionar su nombre el licenciado Rosó me dijo mira Paniagua te conviene si gana papá que te tengo pero él es reformista pero él es como tú oye vamos a preguntarle a esta muchacha Buenas tardes con qué hablamos por favor con María González María González María González le vamos a preguntar así ¿de qué partido es usted? yo soy del PLD el PLD ¡ay! uno para el Danilo uno para el Danilo Danilo no, no, no nosotros no vamos a hacer cuenta no, no, no no, no no, no y a veces le dan un poquito más de volumen que no se está oyendo mucho ¡ay ingeniero! ¿usted oye? que no nos estamos oyendo allá y un hombre está chulo dime volumen chequea tu cajita chequea tu caja chequea la cajita hay una chequecajita que se llama Sans Sansún que es la que deben de buscar que es la nueva la vieja esa que hay y que expló mándensela para atrás se la cambia se la cambia completamente gratis mira que bueno que el ingeniero dijo eso se llama Sansún oiga Sansún cámbiala aló buena tarde sí, sí, buena buena tarde dígame le estamos oyendo perfectamente bien yo lo escucho dígame dígame cuál es su opinión y de qué partido es usted bueno para atrás y para con ¿eh? lo mío es con Danilo ¿de qué partido eres tú? yo soy el que me dé mi mangú y usted y usted es Danilo que trabaja por el país ah bueno queremos que sea cualquiera de los dos que sea no importa pero que haga bien por el país y si la gente supiera que el oro como de papá y el oro como de Danilo yo lo tengo aquí que después más tarde aló sí que te felicita por mi muchísimas gracias sí, sí usted sabe que este programa lo tenemos para un poquito de humor pero como estamos en la política política y tenemos que estar entre el medio de la política para ver entre sí y no no estamos haciendo respuesta aló oye no estamos haciendo encuestas pero como estamos en política podemos hablar un poco de la política y podemos hablar del horóscopo tenemos un horóscopo aquí que lo podemos hacer a cada persona que nos llame le podemos dar un horóscopo ok así que nos pueden llamar le damos el horóscopo y también tenemos el bochinche del día que nos lo trae ay ella trae un bochinche Amalia trae un bochinche Amalia el bochinche oye ella no es la condesa del bochinche no esa es en Puerto Rico Amalia Amalia la bochinchera Amalia la bochinchera yo soy la vecina de al lado oye me robó mi sombrero ahora de son mira me robó mi sombrero de son ya oye yo estoy entre dos sombreros pero que déjame el clavado el teléfono déjame el clavado el teléfono ey 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 qué fue pero ven acá oye pero ven acá oye oye esta vieja es chismosa sabe el ingeniero el ingeniero no es carpintero él no clava con clavilla así la clavilla allá allá ah bueno bueno yo quiero dime vamos vamos a coger los chinches de ella hasta que el ingeniero no ponga el teléfono porque hay mucha gente que quiere llamar y no también el teléfono dime dime cuál es el bochinche bueno Shakira Shakira está en culilla está en culilla ey 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 está bravo está bravo está bravo es que son bochincheras no 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 espérate oye oye tenemos una llamada ahí aló aló buenas tardes otra mujer se nos votaron las mujeres en el día de hoy papá es que es bueno eso que las mujeres están ahí 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 se levantaron buenas tardes dígame con quién hablamos con quién hablamos por favor señora Martínez señora Martínez vaya dígame cuál es su votar por Danilo usted votar por Danilo vengan acá pero oye hoy se están al otro día estaban con todos los votados papá y ahora todos los votaron con Danilo oye que la meta final la reta final es la que vale en la reta final esa es la reta final ¿verdad? sí porque porque los caballitos van ahí cuando vienen a ver les sacan la cabeza ¿cuál es? ah se fue se fue se fue ok aquí hay otra llamada aló aló sí era un hombre y el chino como tú te lo por mí por mí por mí por mí mira es por papá oye de queso la droga tú oye ¿por qué? ¿por qué? por qué te de tu mangro o por papá 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 está duro papá está duro oye pero oye la gente de Danilo se despertaron oye en la reta final que tengan cuidado aló chino aló buenas tardes buenas tardes buenas tardes dígame por Danilo oye ya te dejas te estoy diciendo oye la reta final en la Ahí es que se sabe. Oye, y hoy es la reta final. Ok, gracias. Hoy es la segunda carrera de... Oye, yo voy para allá. Yo me voy a jugar una carrera hoy. Oye, yo hago una carrera. ¡Aló! ¡Aló! ¡Otra mujer! ¡Oye! 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 Vamos a ver, díganlo. Y ya me hablamos para Nadejita y ponle tu primera vuelta. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vuelta! 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 Oye, bueno... Aunque se tome tonto, pero por mí la vuelta. Espérate, espérate, que fue tranquila, mana. ¡Es por la vuelta! Espérate, espérate, deja eso ahí, tranquila. ¿Qué es esto? ¡Oh, oh! ¡Oye! ¡Está mujer, tío, es rápido! ¡Uy! 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 Con la vuelta y todo, oye, ¿qué es esto? ¡Oye! 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 ¡Yo creo que nosotros no vamos a hacer programa! ¿Oye, ok? ¡Aló! ¡Aló! ¡No vamos a hacer programa! ¡Oye! ¡Aló! ¡Aló! ¡Oye! ¡Oye! ¡Mi querida! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mi nombre es Nancy Ventura. ¡Ah, Nancy Ventura! Bueno, Nancy Ventura, mira, mira bien. Estamos haciendo un programa medio, un poquito jocoso, pero como estamos en la política, no nos han dejado ni siquiera hacer programa. Pues vamos a hacerlo como ustedes lo quieren, que ustedes son los que mandan. ¡Vamos a ver! ¡Dígame lo suyo! ¡Es para fuera que va a... ¡Ay, ay, ay! Pero dígame cuál es, cuál es. ¿Quién es que... ¿Quién es que... ¿Quién es que está? ¡Ah! 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 Bueno, 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 yo soy... Yo te voy a decir una cosa. Yo soy... ¿De qué partido eres tú? ¿Yo? ¿De qué partido eres tú? ¿De qué partido eres tú? ¿De qué partido yo soy? ¿De cuál partido eres tú? ¿De qué partido eres tú? ¿De el que me dé mi mangú? ¡Tirao! ¡Eso es lo que sucede con la política dominicana! ¡Entonces! ¿Quién tenía tu mangú? ¡Oye! ¿De qué programa? ¡Ay, no, no! ¿Quién tenía tu mangú? ¡Quién! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado que me están viendo! ¡Cuidado que me están viendo! ¡Vai! 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 ¡Oye! ¡Vai dice que fue ella que me dio el mangú! ¡Pu 홍onde! ¡Felicitarles su programa! ¡Que están muy bien bonitos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por eso! ¡Y también, por favor, un mensaje! ¡Arranquen! ¡Un mensaje a los políticos, a los seguidores! ¡Bien! ¡Que por favor, que por favor, que pongan asunto hoy y mañana que no haya ningún problema, que piensen en sus hijos en su familia, porque hay mucha gente demasiada estúpida peleando por el político, lo que trae un problema discutiendo por política es un mensaje que se le manda allá y aquí dígame su nombre para su mensaje que usted dio ¿cómo usted se llama? su nombre es Vargas Vargas, que Vargas acaba de dar un mensaje al pueblo, Vargas se le agradece ese mensaje, ¿ok? le voy a agregar una cosita, ya escucharon a Vargas, que trajo un buen mensaje que no queremos pelea y tampoco reportaje siempre se llama lío cuando hay elecciones pero esta vez vamos a estar como si fuera unas vacaciones a los dominicanos de la República Dominicana que no están viendo a través de Dominican York TV que tengan cordura y que no haya pelea un momentito ¿aló? ¿aló? sí, quédate ahí mismo en la línea no te vayas quiero dar un mensaje a los dominicanos que están en Santo Domingo que por favor que no se vayan a pelear ni se den tiro por un partido ni por el otro y que el que gane que el que perdió diga perdí, está bien y a trabajar juntos y que podamos hacer una República Dominicana mejor dígame por favor ¿con quién hablamos? en subeño en subeño buenas tardes buenas tardes ¿con quién hablamos? habla con la señora Iris de Manhattan bienvenida a este programa charlatán de nosotros aquí pero hacemos mañana estamos el Domingo del Show por si acaso hoy estamos más serios en Domingo del Show bailamos y hacemos usted no vio a la loca aquí bailando aquí ¿usted no la vio? sí hay que ir a votar tranquilamente tanto allá como aquí en Europa hay que votar por la democracia de nuestro país sí, sí y votar todo el mundo tranquilo ¿y usted no hacía bichos de la conduce en su casa? no, no, no nosotros íbamos a ir para allá por la Semana Santa por la Semana Santa todos los días son de santo aquí ¿verdad señora? sí, sí todos los días todos los días todos los días Dios está con nosotros todos los días todos los días y yo voy a votar moradito ay, 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 ay ay, ay, ay es lo que estoy diciendo y esto no es un alcohíris no escuchamos lo que dijo la señora Iris lo que dijo la señora Iris oye, señores no se vaya dígame ¿cuál es su signo ahora mismo? ¿su signo? sí ¿de zodiacal? sí, zodiacal apricornio ¿cómo cuál cuál? apricornio apricornio esos son los gachos ¿verdad? sí ¿qué decía ahí que se le da para ahora mismo? en el futuro cercano Iris dice que quizá una mala experiencia te ha hecho que te retraigas ¡sacúdela! ¡escuadra! ¡sacúdela! ¡escuadra! 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 reprende, reprende todo lo malo ¡escuadra! eso después ¡escuadra! afuera 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 ¿eh? ¡eh eh! lo malo todo lo malo que se le vaya de su casa ¿ok? muchísimas gracias por estar con nosotros porque me emocioné ¡escuadra! se emocionó oye, se emociona demasiado oye la vieja palo esto como es el palo se emociona demasiado que será 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 el tiempo lo que se va aló 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 y aló a las mujeres pero bueno que la mujer está tan tan cariñosa oye será porque yo estoy aquí ay 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 no que bueno es por ti mujeres 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 conmigo van a acabar ay mujeres 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 conmigo van a acabar dígame yo le quiero decir que por favor a todas las personas que no se equivoquen porque este presidente no nos representa en nada ese señor no tiene ni educación yo no iba a votar pero me voy mañana para donde, para donde, para donde usted se va para donde usted se va a votar mañana morada porque yo no quisiera le quiero a ese señor que no quiere ganar porque ese hombre no tiene educación ay mamá no tiene acato la gente no piensa lo que uno vivió cuando ese hombre está a los que viven en alto manhattan les toca votar en el árbol porque mira parece mentira que tengo un paquetón de años aquí y yo soy el único que voto la gente aquí no vota pero que es lo que tu vota que es lo que tu vota la voto es tu mano no todo día yo que es yo bote la melena yo que dice que la melena acabo la melena bueno ingeniero vamonos a un anuncio comercial ingeniero vamonos a un anuncio comercial que son los que dan la batata el mangú el mangú el mangú ponganme lo que dan el mangú y aguanta esa mujer aguantala espérate papá que duro buérate guédate pué, guédalo ey ey espérale cuéntala estoy ahi está duro esta Ogri ¿Qué es lo que tiene esta mujer, señores? ¿Qué es lo que tiene esta mujer, señores? Oye, ¿qué es lo que tiene esta mujer? Aló, 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 buenas tardes, dígame. Buenas tardes, Manta Negra, que le habla, le ha visto Manjata. Ajá, vaya, arranque. Si esperamos que el PNB acepte la derrota sin ningún problema en Santo Lomito. No, cualquiera de los dos, no tanto él, cualquiera de los dos que acepten su derrota, cualquiera de los dos, no importa cual sea, pero que haga cordura en la República Dominicana, porque lo que queremos es que no nos vamos a matar de nuevo, que después cada vez que pase una elección, entonces nos vamos a matar. Pero como sabemos que el PNB le va a dar una pera a ellos. Bueno, son hopi hopi. ¡Ey! ¡Oye! 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 ¡Yo soy Walter Bodega! ¡Este es Walter Bodega! ¡Es Walter Bodega! ¿Qué va a suceder? Sí. ¿Qué no sabe más que yo? ¿Cuál es? Al que la camisa suya que tiene no va a perder la mano. Al que tiene pa... Al calvo, al calvo, al calvo. Al calvo. Sí, al calvo. ¡Al calvo! ¿Quién es el que le da la comida? Es el que dice el que le da la papa, el que le da tu tío, ¿qué? ¿Cuál es el mejor partido el que le da la papa? Bueno, a... ¿De qué partido eres tú? Del que me dé mi mangú. ¿Y de qué partido eres tú? Del que me dé mi mangú. ¿Y de qué? ¿Y de qué partido soy yo? Del que me dé mi mangú. ¿Y de qué pasa? Dile que cuál es el que le dé el mangú a él. ¡Ah! ¡Oye! ¿Tú qué no sabes cuál es el que le dé el mangú a él? Oye, qué veterano. Qué veterano. Qué veterano. Últimamente, ¿eh? ¿Esto es un secreto? Es cacahuate, tiene que es cacahuate. Cacahuate, cacahuate, maní. Cacahuate en México es maní. Es maní, la que lo serva. Mira, oye, una cosa. Sin Santo Domingo, sabemos de... Y que me diga el signo mío, y una vez ahí. ¿Cuál? Sagitario. Sagitario eres tú. Seguro. ¿Te das cuenta? 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 Walter Modega, allá va. Es que estoy pendiente. Tu número es el 82. Y el 13. Y el 2. Te saca atrás algo, ¿sabes? Hay un problema que tienes que resolver. Ajá, vamos a ver. La renta. Aunque tú no lo creas. Una persona menor te va a dar un buen consejo. Oye, un menor te va a dar un buen consejo. Escúchalo. Y tus planes, hazlo para el largo periodo. No haz esos planes cortos que tú haces. Oye, tenemos otra llamada. Haz tu plan a un... Largo plazo. Largo. 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 Oye, esta vieja... Que está pendiente. Que está pendiente. A lo que dicen los signos. Para que usted agregue. Vamos a darle la gracia a también... Yo estoy dando gracias a personas... Tú sabes. A... Melenciano. Ok. Melenciano. El director de la Junta Central Electoral. Que está haciendo un trabajo... Bueno. Bingo. Ok. Ok. Melenciano está haciendo un trabajo bueno. Y la... Si ellos que no saben dónde está la Junta... En la 181 hay una. Ok. En la 181 y San Nicolás hay una. No hay que ir adaptado. Si. Ok. Así cuando vean a Melenciano... Dígale... Que está haciendo un buen trabajo. Ok. Para que no vaya a creer. Tenemos una llamada. A ver. Y la Junta está dando... De los dos caminos. Aló. 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 Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Ajá. Eh... Usted sabe que Melenciano está haciendo un buen trabajo... En la Junta Central Electoral, ¿no? Para que no haya ningún lío ni nada, ¿verdad? Se está organizando. Se está haciendo su trabajito. Se está haciendo un buen trabajo en la... En la Junta Central Electoral. Y dígame... ¿De qué partido es usted? Ok. Pero déjame que me están hablando. No. ¿De dónde tú nos estás hablando? Nosotros estamos en Dominican York TV. Estamos en Nueva York. Estamos en los Estados Unidos. ¿De dónde tú nos llamas? Es lo que es importante. Oh, ya, ya, ya. Ok. Ah, ¿tú no te vas a llamar? Ah, ¿tú no te vas a llamar? ¿Tú no 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 vas a llamar? Nada más va a llamar. Ya, ya, ya. Estamos ahí los 붙eadores. Ok. Esta es la chelcha, hermano. Aquí,��alvor, te lo loco. Piensa por ti. Vamos a ver, dime. ¿Te oímos? Ok, si que la señora le baila bien bonito Es que se lo vieron duro no te lo vieron así duro porque después salen a bailar No, no, no Que dio la vertida que está bien Oye, Emmaña Que pido Y se tira掃regir como la canción de millionaire como que me cachó un dedo como que me saco un dedo tú sabes que el maestro de aquí el ingeniero estabilidad de nuevo necesitan estabilidad y paz porque últimamente tiene una idea muy brillante hay una cosa que te está molestando puede ser familiar cuando resuelva eso el ingeniero de jemmy igual que yo volviendo a la política en santo domingo los brujos todos están yendo a los brujos para saber quién va a ganar y también están sus favoritos no 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 los brujos así y lo del PRD para que gane el PRD y lo del PRD para que gane el PRD el brujo más fuerte va a ganar ahora el brujo tuyo cuál es? el mío? el que te da tu mongú el brujo de yemas ya oye hay mangú de plátano y hay mangú de batata hay mangú de batata? de batata? de batata oye esa batatita tu lo haces así la maja y le pongo una lechita arriba si oye espérate espérate esa vaina que yo no como esa vaina mano que yo como caviar yo como caviar es caviar mano a este si le voy a dar un bloqueo de arenque ahora el bloqueo de arenque ay 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 poque 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 arenque un bloqueo de arenque oye es que el mío se caramon por la pared el hombre le come arenque y se caramon por la pared el hombre le come arenque y se caramon por la pared Oye, tiene cáncer, tiene cáncer, cáncer. Oye, ¿es el tuyo? No, no, es cáncer. Oye, es el de ella, es el de ella. ¿Hay llamada? No, no, no hay llamada. No, no hay llamada. Para que ustedes sepan, la gente de cáncer son una gente bien rarita, pero mira. ¿Son raras? Mira una aquí, mira, mira qué raro, mira, mira qué raro. ¡Cáncer! Espérate, espérate, que hay una llamada ahí. Espérate, antes de empezar. Hay una llamada antes de empezar con cáncer. Espérate, me quedo con cáncer, no te vayas a la línea, no te vayas a la línea. No te vayas a la línea, tienes una aventura arriesgada. Sí, ay, mamá, ay, ay, ay. Empaca todos tus herramientas. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Empaca todos tus herramientas. ¿Para dónde vas? Y recuerda la memoria, mira. Bring the great memories and the story. Trae la grande memoria y la historia. ¿Cuál es el número? Le guarda el 14 a ella. El número A, número de ella. 87. 87, tengo que el 14 y el 87, ¿no? ¿Estamos? ¿Vas a hacer el timer? Hay una llamada. Hola, díame. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿de dónde te llamas? De Manhattan. Ah, de Manhattan. ¿Y cómo se llama? Chanel Coronado. Ah, Chanel Coronado. ¡Guau! ¡Guarané! ¿Cómo es la gustaría esta tertulia? Oye, oye, y lo que viene es que aquí aceptamos a todo el mundo. Aquí estamos borrachos de agua. Aquí nosotros no tenemos bandera. Cualquiera que quiera venir a la tertulia de nosotros aquí lo hacemos venir. Ah, no, pero es que esa tertulia está buenísima. Y esa señora que está ahí, ¿cómo que se llama? ¡Ay, papaya! ¿Papaya qué? ¡Tapaya! ¡Ay, no, no! Ella se llama la guía. ¡Muy bien, chero! ¡Me encanta! ¡Mira, hermano, vamos a traer el brugar! ¡Untra gaf otra! ¡Untra gaf otra! ¡Oye, ey, ey! ¡Oye, ey! ¡Dá borracha ya! Me falta el brugar, el brugar. ¡Oye! ¡Oye! Mira, oye... Si esto... ¡El brugar es lo que falta! ¡Oye, oye! ¡Oye! Si esto es que yo tomo brugar y yo sola. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Oye, no! Tame un brugar! ¿Tame un brugar? ¡Cállate,哪f, por otro lado! hay un señor aquí, hay un señor aquí que le quiere mandar un brugar a la señora que bella, que bella este de las dos aquí se llama Manuel Giminián Manuel Giminián, oye, oye, Giminián si, Manuel, Giminián, oye, yo pongo aquí Giminián, no puede ser que yo conozco Manuel Giminián le quiere mandar un brugar a la señora vaya, oye, se lo puede traer, se lo puede traer oye, el asiento que cae de Giminián, 536 536, vuelte, asiento de setenta y cinco aquí en el B y mandamos en el estudio pero traes lo que nos lo vamos a ver aquí mismo, mire, aquí nos vamos a ver yo creo que él lo quiere mandar con una condición de que me voy a tomar con él también Oye, oye, pues tú sabes lo que es, oye, oye, tú a veces vas con ella sola, pero no para pelear, ¿verdad? No, 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 ok, estamos en el aire, vamos a ver, aló, saludos, soy el novio de Shakira, que lo estoy llamando a ustedes, ¿cómo se llama? El novio de Shakira, estoy llamándome con ustedes, el novio de Shakira, el novio de Shakira, Exactamente, oye, 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 ustedes me tienen en la línea hace rato, yo digo, pero espérate, yo quiero recortarme con ustedes, Están en la línea hace rata, mujer, que yo quisiera ver si tienen carros, casas, becas, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que ustedes decían, oye? Cocorícamo, ¿eh? Oye, que la gente me viene, oye, 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 esta vieja, esta pelua, ¿sabes? Yo voy a, yo, yo, yo estoy dejando a Shakira por esa mujer que está ahí, Yo quiero saber el truco mayor que está ahí Que me diga cuál es el signo de Libra Que tiene para ahora ¿Sabes lo que es Libra? Libra es pesado Es pesado Con el que sabe de verdad La verdad La verdad te hará libre Tú oyes la vaina La verdad te hará libre Tú ves Parece que lo que tú dijiste de Shakira De cambiar Shakira La verdad te hará libre Si le dan una carrera no lo grites Lo que tú amas más Es la libertad Y que más Va a cosechar El fruto de un trabajo Que tú hiciste recientemente Hay cuartos Libra ¡Ay! Yo quiero juntarme con ella Para ver qué es lo que me va a demostrar Y ya que se pare un momentito ¡Me separe! ¡Separe! ¡Venla! 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 y la vieja supongo yo y porque lo con lo único que puede parar así es que lo que están aquí trabajando para ver lamentablemente que se van a quedar igual que como estaba o sea ese es su mangú me agarró la vieja me agarró la vieja yo lo que le solto a la gente al votante yo lo que le solto al votante es que analice cada candidato y vea si le conviene la agenda que trae si viene si está bueno el PRD si está bueno el PLD y por qué y si se conviene y es bueno para el país y es por el país vota por eso vota por tu partido tu partido es yo sentarme a analizar que ya estoy analizando para mañana votar no te voy a decir por cuál porque el voto es un secreto entonces la John cuando ustedes fueron al club deportivo había mucha política y ninguno le dio cuarto oye mano oye si tú eres político ¿qué te metes sin cuarto? ¿eh? ¿eh? mencióname uno mencióname uno mencióname uno mencióname uno que tú ahí no te dio cuarto mencióname uno ahí no dio cuarto a nadie hermano ¿qué fue? no sé qué oye me dieron una vaina de esta aquí una vaina de esta aquí y a ti también te dieron una vaina de esta aquí usted puede batear por Hipólito por ejemplo en el PDV y marcarla en la caseta 33 el diputado a ese también usted puede romper su voto eso es lo que le digo busca el que le convenga y el que le conviene a la yo ahí que me dé mi mango ahí está ahí está me dio mi mango oye me mandó el comercial y me dijo a la yo mía póngame ese comercial pero a mí están los perreitas ¿qué me mandaron? nada ahí está ahí está el teléfono a ver 5, 4, 3 grabando estoy en vivo y a todo color de Dominican York TV en Dominican York TV la mejor televisión que se puede haber hecho y que no tenemos que tener envidia en ningún canal oye oye ahora viene otro canal por ahí que vengan todos que nosotros oye canal 35 y Dominican York TV ya hemos agarrado la televisión aquí en vivo a toda esta es la edición ya internacional nos podemos ver en Rusia en Alemania donde quiera ¿sabes por qué de la web? ¿sabes por qué eso? porque estamos con el pueblo estamos contigo y el pueblo estamos en contacto oye son políticos yo oye estamos en contacto estamos en contacto no que las próximas elecciones yo me voy a postular ay tú también tú también tú también tú también no ven acá tú de esta vaina la agenda es que vengan ante mí me digan lo que necesitan y vamos a hablar y tú lo vas a seguir yo tengo la yo aquí y tú me das tu mangú yo me das tu mangú lo agarro lo agarro aló 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 sí dígame sí con quien tú vas con quien de que te das tu mangú con papá con papá con papá pero de papá te das tu mangú me das mi mangú y el recuerdo aló aló ese 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 ahí 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 está bien es tu mangú ese ese es tu mangú aló aló con quien hablamos oye oye no podemos hacer programa nosotros aquí ya no podemos hacer programa ya aló 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 al 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 No me lo quiero, no me lo quiero, no me lo quiero, no te están dando esa, no te están dando esa. Ahora hay una cosa, ni Danilo ni papá, a Malia la que va, ni Danilo ni papá, a Malia la que va. Vale, me quiere ojalía. Ya te aparo. Oye, yo fui el que dije que me iba a portular. un amigo mío se postuló para para la posición de ultramar con quien hablamos y de dónde nos llama por favor estamos en dominican york tv internacional no tenemos que tener la envidia a ningún canal aquí hay 50.000 programas diferentes dígame cómo podemos servirle y estamos hablando de Brooklyn de Brooklyn o sea que ya usted ve nada más nos veíamos en Manhattan ahora ya nos llaman de Brooklyn así que esa gente de Brooklyn que se quedan a anunciar con nosotros nosotros no nos ponemos mal no nos ponemos mal vamos a ver eso se ve de costa a costa en España en todo el año ay mamá para que lo sepa usted tiene que recortar que tenemos nosotros allá en España esto se ve como Telemicro no no está más grande que Telemicro hermano ese no te da chiquito a nosotros oye Dominic and York es más grande que Telemicro nosotros en el mundo mundial y aquí y aquí oye usted ha tocado en otro canal usted ha podido hablar así como está hablando Free como nosotros en otro canal usted ha podido llamar a otro canal y hablar con los productores así como está hablando aquí y le decimos que si usted quiere venir al canal puede venir aquí pero usted no puede dejar todo domingo ¿y dónde está ese canal? aquí en el 536 West de la 175 usted puede venir aquí nosotros la presentamos aquí oiga usted sabe lo que es eso usted sabe lo que es y si canta baila también la tenemos aquí aquí la traemos aquí entre qué inquietes se canta entre Audubon y de Aterland usted puede venir no hay problema aquí oiga bien este es un canal free y este es un canal que nosotros nosotros Dominic and York aquí se miran que el pueblo esté en contacto con nosotros pero si usted llama pero lo bonito de esto es que aquí estamos en contacto con el pueblo y pueden venir al mismo tiempo aquí oye pueden venir si se llaman llaman a otro canal de por ahí va a poner está en Jato Domingo aló sí pero tú no puedes ir allá tienes que poner un avión al final también aceptamos donaciones bueno sino que nosotros no bebemos sino el cardenal Mendoza nos ofrecieron a Eric un brugal esa vaina no es para nosotros ya nosotros que hagamos esa vaina yo esperamos que el cardenal Mendoza yo mi brugal a mí me gusta 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 mi brugal es el Santo Domingo también así mira así mira y lo mete una dama juana no me gusta mi brugal si tú tienes un hombre que sea fuerte ay loco ay loco ok aló vamos a la llamada a ver aló aló sí estamos en el aire en Dominican York TV aló directamente aló soy el que soy de gasto manhata aló yo estoy preparado con mis pistolas sobradas la mañana a dar el tiro de gracia al PLD al PLD y el ayer es demasiado sabio que nunca se manifiesta que nunca se quita el sobrero blanco oye oye qué va a decir qué va a decir no yo ayer no he visto Domingo del Sol yo traje como 10 ayer el domingo pasado el blanco a la cabeza el blanco sí porque aquí era ¿qué te pasa a ti? ¿quiénes son los que gobiernan el mundo? no son los blancos los blancos dominan el mundo pero ten cuidado porque ahí tenemos a la Obama ok ok obama ok obama es un presidente bueno aunque yo no soy ¿cuál es el signo suyo? ¿cuál es el signo suyo? buena tarde ¿aló? yeah dígame que la estamos oyendo bien oye la oímos bien oh claro que sí dígame oye bien sí que oímos bien aquí aquí estamos hablando de la 181 que estamos viajando el programa en la calle ay Dios mío oye vamos a darle un saludo a toda esa gente de la 181 oye un saludo a todos de la 181 y a la señora que vende oye hay una señora que vende una bichuela con dulce la 181 pero oye esa bichuela a veces le pesan con harina blanca no se lleve ay 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 y tan buenas que son no son buenas son buenas pero le dan sorpresa ahí como es loca que vendí oye 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 un momento que aquí el ingeniero junior aquí es de Leo el chulo es de Leo y me dijo que Leo hay Leo ok va para la tarde un futuro cercano dice que un nuevo ciclo de viaje y cambio se te van a abrir paso vienen otras cosas nuevas lo más seguro es ese juguete que tú oye ese juguete que quiere oye pero bueno nosotros estamos lidiando y lidiando pero no estamos mirando qué hora hay no pero falta el ingeniero de la visa olvide de esa ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿el es de este programa? ¿eh? dos minutos dos minutos te lo dije bueno nos van a enterrar en dos minutos en dos minutos en dos minutos bueno señores le damos las gracias a todos esos patrocinadores que hicieron posible que a la John tuviera con todos los hierros todos a ti las gracias por venir conmigo la vieja Palo pero ven acá ¿qué es? la vieja Palo y quiere decirle que a la gente que nos llamó ay Dios mío toda esa persona señores Dominica Yol es la nueva opción Dominica Yol es un canal que ha venido para que nosotros la gente de aquí de Manhattan los productores de Manhattan no tengamos que envidiarle a nada a nadie y estamos en contacto directo y si quieren venir aquí cuando estamos aquí pueden venir aquí traer un rosito brugal brugal domingo del show mañana domingo del show ¿a qué hora? de 3 a 4 domingo del show mañana brugal para la vieja y que tendrán meses para los hombres para los hombres para los hombres así que señores ¿qué tú quieres decir? a ver tienes 30 segundos tienes 30 segundos todavía cierro muchos besos a esos que me pilopearon que estoy aquí a la hora 24 horas viejas yo solamente quiero decirle que los esperamos mañana en domingo del show con Alayón y no te lo digo más papá para que sepa que la vieja pala digo pola pola yo muero la vieja palo la vieja palo la vieja palo la vieja palo esta es para que le vamos a componer una cancioncita la vieja palo te dice que va para Panamá y ella se queda aquí porque se queda con mamá que se va que se va la vieja palo que se va que se va que se va la vieja palo que se va que se va que se va la vieja palo que se va oye ¿para dónde te va a pasar domingo? sí oye lo que sale ahí una vaina oye esa vaina es domingo el chón eso es todo oye para cerrar con la vieja cerrar con la vieja bailando oye que se va ven acá oye que es esto y es tu otra es esta vaina oye aya aya ayay os 설명 ¿Qué es esto? ¡Vámonos de cabeza! 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 ¡Estamos muy especiales a la vida! ¡Ok!